En la provincia de Almería hay 12.000 viviendas ilegales debido al mal uso que se ha hecho del terreno por parte de los promotores, de los constructores y de ciertos ayuntamientos. El PSOE asegura que lleva muchos meses trabajando para intentar solventar esta situación y que las víctimas de un engaño no sean condenadas como si fuesen los culpables. Por este motivo han elaborado una enmienda a la ley de la vivienda para que los jueces o tribunales no puedan demoler un inmueble si antes no se ha indemnizado a los propietarios que no hayan tenido ninguna culpa de esta ilegalidad. La solución de un problema que tenían los afectados por el tema de las viviendas irregulares y, lógicamente, los afectados lo saben, tienen nuestro compromiso firme de que, igual que lo hemos hecho en este caso, lo vamos a seguir haciendo con otras cuestiones que están pendientes de su tramitación en el ámbito del Gobierno de Andalucía y también en Madrid, donde todavía hay cosas por hacer en una modificación de la ley del suelo para la que también van a contar con nuestro trabajo y con nuestro apoyo. Una enmienda que esperan aprueben todos los grupos políticos, tanto en el Congreso como en el Senado. ...la política, esforzarnos porque...